El impacto que tiene la violencia intrafamiliar en los niños, en las víctimas más vulnerables. Bueno, se ha visto que afecta a todo tipo de, sobre todo, bueno, el 60%, 80% llegan a desarrollar trastorno de estrés postraumático. Y hay áreas del desarrollo, como antes también ha comentado usted muy bien, que ya no solo es a nivel psicológico, sino también físico, tienen el doble posibilidad de ser diagnosticados de asma en la primera infancia. Además, aparecen muchísimos problemas en el desarrollo. Y como dato también, además de muchos síntomas externalizantes, internalizantes, pero creo que hay un dato que a mí siempre me deja, la verdad que perpleja, y es cómo afecta al sueño, ¿vale? El tema del sueño en los niños es cruceado para todo el tema del aprendizaje y la memoria. O sea, es como un tronco fundamental para el desarrollo del niño. Bueno, pues se ha visto que el porcentaje de minutos no dormidos en niños en esos ambientes es proporcional a la escalada de conflicto entre los progenitores. Yo creo que son datos que merece la pena resaltar por lo que conllevan, ¿no? Y luego, por supuesto, pues afecta también a muchísima patología física, ¿no? Muchos más problemas de obesidad, de muchas somatizaciones, que por eso muchas veces también queda todavía más enmascarado.